Bien, contento. Del municipio de Zutatausa, queremos que nos cuente un poco de eso, ¿no? No tenemos alcalde todavía, ¿cómo fue el proceso para incorporarlo en el plan de desarrollo departamental? Trabajaron en equipo los concejales, la comunidad, e hicieron unos planteamientos interesantes y por supuesto, en el caso particular de Zutatausa, una vez elegido el nuevo alcalde, tendremos una mesa particular con él. Seguimos en la ruta del progreso. Muchas gracias, así es, mil gracias. Nos reunimos, escuchamos a los concejales, a los alcaldes, a todo el equipo que ha venido avanzando en cada municipio, hablando con la gente, para contarles, para escucharlos y contarles ahora, aquí en este segundo momento, lo que vamos a dejar plasmado en el plan de desarrollo. Llegamos aquí a la novena provincia de nuestro recorrido, llevamos más de la mitad del departamento y lo que queremos es escuchar a la gente, recoger todas esas inquietudes y plasmar lo que podemos hacer en la provincia. ¿Cuáles son las principales inquietudes hoy que plantearon hoy los alcaldes en esta reunión? Saneamiento básico, mejoramiento de los servicios del Hospital de Ubaté, la ampliación de la vía Ubaté-Zipaquirá, que sin duda alguna ayuda mucho a la competitividad y estoy muy feliz de que todos han hablado mucho del apoyo al campesino, que es nuestra bandera. Precisamente en Noticias Uno hablaban de la genialidad o la locura del gobernador, ¿vió la nota? Pues sí, imagínese, a alguien le parece que es estar loco pensar en los campesinos, nosotros vamos a tener esas tiendas Cundinamarca, lo que pasa es que faltó mucho producto cundinamarqués, por mencionar en esa nota, faltaron todos los productos que vamos a llevar de esta provincia. ¿Cómo va a ser el proceso administrativo? ¿Va a ser público, va a ser público-privado? No, es nuestra, son tiendas del departamento, donde queremos mostrar en Bogotá, donde hay 8 millones de potenciales clientes, las bondades que tiene el departamento, el buen café cundinamarqués, la panela de nuestro departamento, pero además queremos que cuando la gente se siente en una mesa, encuentre la oferta turística de Cundinamarca, sepa que vamos a remodelar la plaza de Ubaté para que sea un sitio turístico, sepa que aquí hay hermosos paisajes, que tenemos una maravillosa laguna, que existen hoteles de todas las categorías para que puedan venir, no solo a esta provincia, sino a todo el departamento. ¿El tema de la construcción de un nuevo hospital, lo ve usted con una posibilidad? Es posible, si es a través de una alianza público-privada. El músculo solo no nos va a alcanzar, lo diría ahorita aquí, como lo dije en el Sumapaz, donde también hay una necesidad importante. Necesitamos a los privados para que nos acompañen con la inversión, pero la buena noticia es que sin duda toda esta región, por su cercanía también con Boyacá, hace que muchos empresarios se interesen por el tema. ¿Habría que mejorar las condiciones del hospital de hoy, el hospital de Salvador de Ubaté, según la solicitud que hacen los líderes? Sí, pero todo depende de la decisión que tomemos, porque si vamos a hacer un hospital nuevo, la plata debe ser para el hospital nuevo. No podemos hacer una gran inversión en un hospital que luego va a dejar de ser hospital, porque va a llegar uno nuevo, porque la plata es la misma y tenemos que hacerla rendir. Si usted va a construir una casa nueva este año, pues este año no remodela la suya para luego demolerla, si va a construir una ahí. Tenemos que tomar una decisión entre todos, de o fortalecer lo que hay, o si es uno nuevo, dedicar ahí los recursos. Lo que sí podemos hacer desde ya es tener nuevos equipos, porque esos equipos en el actual luego pueden pasar al siguiente. Pero en infraestructura no vale la pena construir en un lado si queremos irnos a otro. Bueno, en el gobierno de Jorge Rey había representación de la provincia en los cargos del gabinete. ¿En esta oportunidad quién están? Está Nelly Russi de SUSA, es nuestra secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hace cuatro años estaba Jaime, hoy alcalde de Ubaté, y hoy tenemos una persona de un municipio pequeño de esta provincia, que es Nelly Russi. ¿Qué otros temas se trataron ayer con el presidente? Ayer hubo un diálogo nacional que está haciendo el presidente de la República, estuvimos en Girardot, muchos temas, pero particularmente de lo que tiene que ver con el Alto Magdalena. Tenemos una agenda la siguiente semana para hablarle en general de todas las demás provincias del departamento. Ayer hablamos de saneamiento básico, de seguridad, del campo cundinamarqués, y el presidente como siempre dispuesto y deferente con Cundinamarca. Por último, para no molestarlo más, un saludo para Zona Full HD. Zona Full HD, un saludo muy muy especial. Todos los medios alternativos de comunicación de cada uno de los municipios también están en nuestro plan de desarrollo, queremos fortalecerlos. Son el medio por el que se entera la gente en los municipios y tenemos que fortalecerlos. Un gran abrazo y espero estar muy pronto. Sin duda alguna, el día de las elecciones, allá estaré. Listo, gracias gobernador.